Un saludo para los pregoneros. La oposición para ser pues directamente claros. Están golpeteando al doctor Hugo López-Gatell porque ellos comentan, ellos acreditan que el doctor Hugo López-Gatell dijo que para estas fechas ya se iba a acabar con esta pandemia. Todo esto ha desatado una cierta duda o más bien cierto amarillismo para poder atacar al subsecretario de salud. Pero es una realidad y les voy a comentar y no me voy a dejar mentir. Nunca se había visto que alguien durante crisis en su momento o más bien saliera a dar la cara día con día. Y no solamente estoy hablando del doctor Hugo López-Gatell, en las diferentes instituciones se están dando horarios, programas para que puedas ver el trabajo que están haciendo dichas dependencias. Y esta vez no fue la excepción. El doctor Hugo López-Gatell le cayó la boca a todos estos medios que solamente buscan crear amarillismo. Y antes de presentarles cómo es que el doctor Hugo López-Gatell los vuelve a dejar sentados y callados, hay que comprender algo señores. Ya había comentado que esta era una epidemia larga. De hecho yo creo que ya es de conocimiento común que esta epidemia es algo con el que tenemos que vivir o vamos a vivir por mucho tiempo. De nosotros está el poder llevar a cabo, el poder prevenir, llevar como se debe las medidas de higiene. Esto es algo que ya debemos de tener como un estilo de vida, como un hábito. Este tránsito a la nueva realidad, a la nueva normalidad debe ser asumido por toda la sociedad. No es un asunto de que el gobierno instruya solamente y la sociedad pasivamente adopte lineamientos tajantes. La sociedad, todos ustedes, todas ustedes, son parte de la realidad de este magnífico país. Y en la medida en que incorporemos esta idea de que vamos a estar por mucho tiempo más con la epidemia, sigo diciendo, preparémonos para una epidemia larga, esta terminará en su primer ciclo en el mes de octubre, probablemente en el mes de octubre, pero todavía vienen otros retos, porque por varios años el virus va a estar en el mundo y por lo tanto existirá la posibilidad de que regrese a este país y a muchos otros. No existe un tratamiento, no existe una cura, por tal motivo es que estamos viendo pues todas estas desgracias que están pasando y también esto ayudó pues a sacar a la luz todo ese mal hábito también alimenticio que tenemos los mexicanos. Todo esto que se deriva en enfermedades, sobre todo en obesidad, por una mala alimentación, las personas que padecemos hipertensión, que padecen diabetes, son las que se están viendo más expuestas en esta contingencia. Es una realidad que se debe de hacer algo para poder combatir este tipo de padecimientos. Esto ayuda señores, esto ayuda, pero también no hay que dejarnos caer con este golpeteo que hacen los opositores. Que la verdad, qué desafortunado que sea así, cuando estamos viendo que esta persona está haciendo su trabajo de la mejor manera, no por nada, también ya recibió el conocimiento de la OMS, pero eso también es punto y aparte. Y para que entren en conciencia todos esos gobernadores que nunca quisieron acatar las medidas que desde un principio dijo el doctor Hugo López-Gatell, haciendo y deshaciendo lo que quieren con su gobierno, claro ejemplo, tal vez no sea algo bueno para mi estado, pero es la realidad que estamos viviendo y yo no tengo por qué mentir. Hace una semana, señores, aquí en el estado había la ley SEC, todo estaba normal. Se le ocurre levantar dicha ley que ocasionó que haya más contagios. ¿Qué hacen ahora? Vuelven a poner la ley SECA. ¿Para qué la quitan? Si sabían que esto iba a ocasionar. Son cosas que el doctor Hugo López-Gatell no tiene la culpa, pero solamente buscan a quién echárselas. Pero bueno, así fue como el doctor Hugo López-Gatell, otra vez de manera respetuosa, los dejó callados. Ya, párenle, por favor. Hoy salieron algunos medios nacionales, tanto impresos como distintos medios electrónicos, radio, televisión, comunicadores y comunicadoras con amplia experiencia, una amplia trayectoria en la profesión del periodismo o de la comunicación. Un grupo, pareciera un poco selecto, ayer me llamó la atención verlo en redes sociales, algunos grupos de amigos de estos comunicadores, no había ubicado la relación, aunque hoy ya me di cuenta, comentando que el gobierno de México, o más concretamente López-Gatell, dijo que la epidemia se terminaría el 25 de junio. Y aluden, como elemento referencial o de evidencia, la conferencia matutina del 16 de abril, en la que presentamos las proyecciones matemáticas, la curva alta y la curva plana, que precisamente representan el efecto que se logra obtener cuando se tiene una Jornada Nacional de Sana Distancia, una intervención masiva de salud pública que lleva a que 80 millones de personas salgan de la circulación pública, se reduzca el número de contagios y se hagan más lentos los contagios. Y efectivamente, en la diapositiva que ese día, esa mañana, el 16 de abril, mostré, hay una fecha que dice 25 de junio y en la presentación expliqué en qué condiciones podría cumplirse una predicción de esta naturaleza. Pero vamos a ver qué dijo López-Gatell, qué dijo el gobierno de México al respecto a lo largo de varias fechas. Les pido, presten atención a las fechas. Como pudimos ver en la respuesta que dio el doctor Hugo López-Gatell, hasta mostrando su propio video y evidenciando que él siempre dijo que iba a ser una epidemia larga, ya para que se dejen de estar inventando cosas. Así fue como el doctor Hugo López-Gatell le respondió. Desde febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Y una epidemia larga en este contexto quiere decir, una vez que empezó la epidemia el 28 de febrero del 2020, esta se prolongará al menos hasta octubre de 2020, de acuerdo a las predicciones matemáticas. Tenemos esta prolongada epidemia porque es la consecuencia benéfica de haber reducido la cantidad de contagios diarios. Este fenómeno de reducir la cantidad de contagios diarios y en vez de tener una epidemia con una curva epidémica muy grande, que quiere decir muchos casos el mismo día, tenemos menos casos a lo largo de mucho más tiempo. Esa es una consecuencia conocida de las medidas de mitigación comunitaria, las medidas de prevención, de reducción de infecciones en epidemias de esta naturaleza. No es algo que estimule, que sea deseable, que guste. Estamos perfectamente conscientes y lo vivimos todas y todos. Es fatigoso, es incómodo, es desagradable, causa ansiedad el estar en una situación anormal, atípica, a la que no estamos acostumbrados, con restricciones de nuestra movilidad fuera de casa. De igual forma, el funcionario, como dice aquí en la página, recordó en su momento que el fin de la pandemia sería, sí y sólo sí, se seguían las indicaciones de sana distancia, las indicadas. Y no estamos para mentirles, hemos visto como varios gobernadores, ni ellos mismos las siguen. Por obviedad, ¿qué pensará ahí su estado o su población? Si el mismo gobernador, y estamos hablando todos esos gobernadores, también del Goan, que ya ven cómo se reúnen, gastando, llevando toda su comitiva, ¿qué ejemplo dan? Pidiendo más dinero y no haciendo algo con respecto a esta crisis sanitaria. Y solamente cuando las cosas van mal, ahora sí sacan su cuchara y ponen a cuestionarse a alguien que sí está haciendo su trabajo. Y ya para terminar, nada más les quería dejar o compartir este tuit que lanzó Epimegni Ibarra, que la verdad tiene toda la razón, ya que les contestó el doctor Hugo López-Gatell, él comenta, exijo a presentadores de radio y TV, columnistas, cadenas de televisión, estaciones de radio y diarios, que publicaron hoy sus mentiras y ataques, derecho de réplica, y disculpa pública al doctor Hugo López-Gatell, que siempre dijo, tendremos una epidemia larga. Y él mismo retituea el video, en donde el doctor Hugo López-Gatell, dio esta respuesta a todos estos medios, que solamente que querían crear ahí amarillismo. Qué desafortunado que utilicen su tiempo nada más para poder crear controversia, en lugar de utilizarlo y dar noticias que la verdad ayudaría más a la gente. Pero así se las gastan. Y bueno, pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, por favor, ayúdanos con un like, comparte la información, para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.